Para nadie su secreto, ya pasando al tema delictivo de un fin de semana bastante complejo para la jurisdicción sobre todo de Barranca Bermeja, donde se nos presentaron tres homicidios y de los cuales voy a hacer alusión uno por uno. Voy a empezar por el homicidio del señor Nelson Rincón Rangel, donde también resultan heridas dos mujeres y un hombre de los cuales fueron trasladados al centro asistencial. Sobre esta muerte que lamentamos, obviamente, y todas las muertes a pesar de las situaciones que se gesten alrededor de ellas, la línea investigativa puntualmente sobre este caso del señor Nelson Rincón Rangel, la estamos direccionando presuntamente a temas pasionales. Es lo único que puedo referenciar al momento. Temas pasionales, presuntamente. No tiene anotaciones, no era delincuente, nada que se le parezca, pero sí la línea de investigación nos está apuntando a ese ámbito investigativo como tal.